Estás escuchando Metro y Medio, Espacio Publicitario. Cada noche, el día se actualiza en Comunidad. Buena música, un espacio y una Apple Storm Cycle para vivir un momento perfecto. Comunidad Metro, lunes a viernes de 23 a 1 a.m. Inicia sesión, imágenes, videos, sin contraseñas, sin solicitudes. Conduce Federico Uli, cada noche de la semana, vive un momento perfecto. Con Apple Storm Cycle, se pronostica diversión en Comunidad Metro. Deber con moderación prohibida su venda a menores de 18 años. Souvenir, souvenir, de nuevo yo te le tengo. Los que no son felices, mi ferrín y vencedor. Con las tarjetas BBVA francés Lampas, viajas vos. Transforma cada una de tus compras en kilómetros para viajar gratis por la Argentina y el mundo. Pedila llamando al 0810-222-0000. BBVA francés, adelante. Sujeto a aprobación crediticia. Lampas responsable por la administración del programa Lampas. Términos y condiciones disponibles en www.lam.com. Los accionistas limitan su responsabilidad según el 19.550.29.738. Llegó. ¡Cuan! La otra cara de la telefonía móvil. Pedí tu chip en cuan.com.ar A la hora de cambiar tu auto, las opciones son muchas. A la hora de elegir el mejor seguro, al mejor precio, solo hay una. La caja. Llámanos al 4857-8888. Acercate a nuestras sucursales, concesionarios adheridos o ingresa a la caja.com.ar y encuentra la mejor cobertura para tu usado o tu cero kilómetro. La caja. Una elección inteligente. Consulta bases y condiciones en www.lacaja.com.ar barra el mejor precio. No, 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 no. Disculpa, son dos de longaniza y una sola de queso. No, no, yo quiero con aceitunas. A ver, para, para, no me cortes porque queremos una de aceitunas, Fabio. No, no, de carne y aceitunas no. ¿Pero no tiene Roquefort? ¿Tiene Roquefort? ¿Las de Roquefort tienen Roquefort? Sí, claro que tienen Roquefort. Bueno, entonces son dos de carne con pasas, una de queso. No, para, sin pasas. Tráeme todas de queso. Pedí por pedidoya.com.ar o descargar las aplicaciones para iPhone y Android y elegí entre más de 1.600 restaurantes. Pedido Ya, la mejor forma de pedir comida. Personal Empresas tiene todo lo que tu negocio necesita. Comprá un Sony Xperia ZL con plan Todo Incluido Black Empresas y te damos atención especializada y comunicación ilimitada entre todas las líneas de Personal Empresas. Personal, cada empresa es un mundo. Válido el 30 del 11 del 2013 al 31 del 12 del 2013. Solo para clientes con quick. Más información en personal.com.ar. Lo que queda de las fiestas, juntalo y ponelo adentro de una torticina de Fargo, cerrale y listo. Con torticina Fargo, todo se aprovecha. Con la promo 0 kilómetro de QB es seguro la Buenos Aires, en caso de robo de destrucción total, durante dos años tenés garantizado el valor de 0 kilómetro. QB es seguro la Buenos Aires. Para vos, que sabés elegir. Indes y condiciones de suscripción en QB.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Consultas y reclamos 0800-368400. OSSN.gov.ar. Número de inscripción 039. Leble, abre sus puertas de noche para vos. Todos los viernes y sábados de diciembre. Venite a las sucursales de Colegiales O Palermo, que abren hasta las 12 de la noche. Conoce el menú y reserva tu lugar. Es www.leble.com.ar. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participá por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Como dormiste y despertás. Cámbiate el mejor colchón. Quiero, quiero, es el mejor colchón. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Europa. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles en Despegar.com. Hotel en Roma, cuatro estrellas, desde 195 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Barcelona, tres estrellas, desde 231 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en París, tres estrellas, desde 255 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Despegar.com. Apurate, llega más rápido a Bridgestone. Ahora sí, podés ponerle a tu auto Bridgestone, la marca número uno del mundo. Acercate ya a los centros de servicios Bridgestone adheridos y llévatelos con un 20% de descuento y en 12 cuotas sin interés. Empezá el año con Bridgestone, el neumático número uno del mundo. Descuento válido hasta el 30 de enero de 2014. Consulta base y condiciones en www.bridgestone.com.ar ¿Sabes a dónde tenés que ir? A YPF Boxes. Porque además de ser el cambio de aceite con el avión, el lubricante recomendado por Poche, te llevas una increíble remera de realo. Encontra tu YPF Boxes más cercano en YPF.com.ar. YPF Boxes, un lugar único para tu auto. Epatalgina, para acompañar tus mejores noches, para ser parte de las mejores historias, para que la disfrutes en las mejores fiestas. Llegó Kilmes Night, una cerveza con un toque más del gol. Kilmes Night, hecha para la noche. Kilmes, el sabor del encuentro. Beber como de la Superdía, su venta a menores de 18 años. La Rosa Náutica, el sabor de Lima, está en Buenos Aires. Despedí el año en la mejor terraza de Puerto Madero, disfrutando la auténtica cocina de Mara Peruana. La Rosa Náutica, Buenos Aires. Alicia Moró de Justo, 246. Reservas online, en Facebook, o al 43115560. La comunidad Movistar está de festejo, y en el mes de las fiestas, no vas a parar de mensajear. Con Movistar Prepago, te regalamos un pack de miles de meses por día durante diciembre. Sí, como escuchaste, te lo regalamos. Es gratis. Pedilo en movistar.com.ar barra comunidad. Hay un millón de packs para vos. Movistar, compartida. La vida es más. Más información en www.movistar.com.ar barra comunidad. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando. Metro y medio. Estás escuchando. Metro y medio. Espacio publicitario. El estudio 2 de Metro en estos momentos es una cancha de zumo. El saludo inicial se llama Chiri, que significa que uno va a luchar limpiamente sin arma. Están enfrente, en cuclillas. Enfrentado. Enfrentado. Sector mirando la gauto con una concentración tremenda. Empuja, empuja, empuja. Y está a punto de caer Iván Drago, señores, en la pelea que define el campeonato. Se quedó sin ropa y sin aire, pero acabamos de consagrar el empate, señores, el empate. ¿Qué se dicen al final? Un gusto, me dijo. Nicolás Artusi y un mundo. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1 Sonido Urbano. Confía en Urshidrink. Viaja con un amigo a Australia. El país donde no hay chicas, hay australianas. Todas las latas, además de extracto de guaraná, vitaminas y cafeína, tienen premio. Ingresa el código de tu lata en nuestra fanpage y gana. Encende tu día. Confía en Urshidrink. ¡Apurate! Llega más rápido a Bridgestone. Ahora sí, podés ponerle a tu auto Bridgestone, la marca número uno del mundo. Acercate ya a los centros de servicios Bridgestone adheridos y llévatelos con un 20% de descuento y en 12 cuotas sin interés. Empezá el año con Bridgestone, el neumático número uno del mundo. Descuento válido hasta el 30 de enero de 2014. Consulta base y condiciones en www.bridgestone.com.ar Personal Empresas. Tiene todo lo que tu negocio necesita. Comprá un Nokia Lumia 920 a 2.279 pesos. Más impuestos, con plan todo incluido y comunicate sin límites. Personal. Cada empresa es un mundo. Válido el 30 del 11 del 2013 a 31 del 12 del 2013. Solo para clientes con Cuit. Más información en personal.com.ar. ¿Vos moviste el micrófono o se movió solo? En fin, soy Fabio Serpa. Creo en todo, menos en esta promo. La promo existe y está buenísima. Este verano podés llevarte tu Goodyear con Visa en 12 cuotas sin interés. Además hay miles de regalos. DVDs con TV digital, con dos pantallas, GPS y mucho más. Goodyear. Kilómetros de historias, kilómetros de regalos. Vigente desde el 1 de diciembre del 2013 al 28 de febrero del 2014. Vostavo 3 top de 2.520 regalos. Pases y condiciones en kilómetros de regalos.com.ar. Si vas a viajar, llega volando. Con despegar.com llega antes. Paga menos y disfruta más. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes por Argentina. Volá de ida a Córdoba por solo 599 pesos. Solo en despegar.com. Volá de ida a Iguazú por solo 749 pesos. Solo en despegar.com. Volá de ida a Salta por solo 908 pesos. Solo en despegar.com. Además, puedes pagar en cuotas en pesos sin interés con tu tarjeta de crédito. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Verano. Hay uno solo. Enero y febrero. Arena Beach. La mayor extensión de playa. Piscina exclusiva. Solarium. Zona Relax. Área Wi-Fi. The King. Acceso especial para vehículos 4x4. American and Mediterranean Food. Nuevos espacios. Nuevos espacios. Cada año. Una nueva experiencia. Arena Beach. Pensado para disfrutar. Verano. Hay uno solo. Arena Beach. Ruta 11. Rotonda el paro. Mar del Plata. Arena Beach. 2014. ¿Sabías que entre todos tiramos el equivalente a 14 estadios de fútbol de basura por año? Lo bueno es que si las separamos, podemos reducirla a la mitad. Con un pequeño cambio en cada uno, podemos cambiar el futuro de todos. Sumate vos también. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Como dormiste, despertás. Cámbiate el mejor colchón. Quiero, quiero hacer mejor colchón. Por más de 30 años en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención. Mejor cosplenta y un amplio estor. Solo Deportes. ¿Quieres vender tu tablet, LED, cámara reflex y cualquier producto tech que ya no utilices de la forma más segura? Ingresa a www.electronics.com.ar Y enterate en nuestra sección de usados. ¿Cómo podés hacerlo? Electronic Things. Innovación tecnológica. Los mejores locales. Hotline. La mejor atención. Hotline. Todo para vivir el deporte. Hotline. Que el mecánico controle tus amortiguadores. Es el consejo de la campaña Conciencia Vial Sax. Me mandé a arreglar la puerta de la colchera porque parece que no anda en automático. La nueva H2O Aranchelo presenta... Familia. Los anuncios de Ricardo. Familia. Ricardo, hijo, ahora no. Tenemos mascota nueva. ¿Qué? Este hermoso papagazo imitador. ¡Papagazo! No para de hablar. No para de hablar. No para de hablar. Lo podés casar. No podés casar. No podés casar. Por favor, callalos. Los grandes anuncios se hacen en la mesa. Salió la nueva H2O Aranchelo. Riquísima. Y con el gas justo. Perfecta para las comidas. Amor, ¿al final cuántos somos para Nochebuena? A ver, vienen los primos de Formosa, los abuelos de Rosario, Miguel con los Meji, Julián con su nueva mujer, mis hermanos, tu prima, Marcela con sus cinco chicos, los del segundo B, mi jefe y la señora, los muchachos con sus señoras, el gasista y creo que no me faltó nadie, ¿no, amor? Amor, esta Navidad no importa cuántos son. Con tus tarjetas del Banco Ciudad, todos tienen regalo. Enterate más entrando en bancocidal.com.ar o llamando al 0822-2400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Cuando acá está empezando el día, en Australia ya está terminando. Cuando acá es viernes, en Australia ya es sábado. Cuando acá te estás preguntando cómo ponerle más onda a tu casa, en Australia ya tienen la respuesta. Este mes en Revista Living, especial tendencias. Todo lo que se viene para el próximo año y un dossier dedicado a Sydney. Una ciudad en donde estar a la vanguardia es cosa de todos los días. Porque la mejor decoración es la que combina con tu vida. Revista Living, ideas que viven. ¿Viste, Juan? El nuevo bono YPF Plus, además del interés, te da un plus por el aumento de la producción de YPF. ¿En serio? Ya estaba bueno el bono, pero con esto le pusieron la cereza al postre. Hoy mismo voy a invertir. El nuevo bono YPF Plus paga un 19% anual más un plus por incremento en el volumen de producción de YPF. Aumenta un punto de tasa de interés por cada punto de incremento de la producción de YPF. Compralo directamente en tu banco, por teléfono o por Internet. Tenés tiempo hasta el 19 de diciembre. Para más información, llama desde tu celular al asterisco 973 o entra a YPF.com.ar. Bono YPF Plus. Producimos más. Ganar más. En Megatron sabemos que no hay metas imposibles. Nos sobran ejemplos en cada una de nuestras sedes. Por eso creemos que solo se trata de querer. De ir acortando las distancias entre eso que soñaste hacer alguna vez y esto que hoy. Justo hoy decidiste empezar. ¿Realmente querés hacerlo? Vamos. Megatron. Más cerca de lo que querés. Info en megatron.com Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando. Metro y medio. Estás escuchando. Metro y medio. Espacio publicitario. Perros de la calle. Rodrigo Santoro. ¡Vamos! Bienvenido. Rodrigo Santoro va a explicar el final de los... Cuando me invitaron a ser parte de la serie, yo no la conocía. ¿Cómo es mi personaje? Y entonces, no sabemos todavía. Y entonces yo firmé un contrato de seis meses. Entonces, ellos tenían los seis meses para desarrollar mi personaje. Pero lo que pasó fue que en el principio de la tercera temporada, los fans querían saber quién eran los otros. Y también el triángulo romántico de Jack Sawyer y la... Evangeline. 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 ¿Y Kate? ¿Y Kate? ¿De no a ella? ¿Yo o no? No. Estaban de novia de... ¿Era la novia de Charlie? Sí, 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 sí. Todavía estaban con parejas ahí. A mí sobró el dorso polar. Pero nada más. Procesadores Intel Cori. No es una oferta. Es un regalo. Promoción válida en comercios adheridos de Argentina del 1 del 12 al 31 del 12 de 2013 o hasta botar stock de 3.000 unidades. Lo que ocurra primero. Epap, Epap, con Epataljina me siento bien. Epataljina. Akira, fin de año. Palermo. Recibí el 2014 con una propuesta increíble. Sushi y barra libre. DJs en vivo. Y mucho más. www.akira.com.ar Apurate, llegá más rápido a Bridgestone. Ahora sí podés ponerme a tu auto Bridgestone, la marca número uno del mundo. Acercate ya a los centros de servicios Bridgestone adheridos y llévatelos con un 20% de descuento y en 12 cuotas sin interés. Empezá el año con Bridgestone, el neumático número uno del mundo. Descuento válido hasta el 30 de enero de 2014. Consulta base y condiciones en www.bridgestone.com.ar www.bridgestone.com.ar Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Brasil. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles en Despegar.com. Hotel en Salvador, tres estrellas. Desde 153 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Porto Seguro, cuatro estrellas. Desde 207 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Río de Janeiro, cuatro estrellas. Desde 389 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Pegar.com. Va a pintar el frente de naranja. ¿Por qué lo va a pintar de naranja? La nueva H2O Naranchelo presenta... Familia. Los anuncios de Ricardo. Familia. Ricardo, por favor. Vieron que ustedes siempre me dicen que no me importa nada. Bueno, para la seguridad de la casa, puse minas en el jardín. Bombas, eh. No dejen salir a Bobby. ¡Bobby! Los grandes anuncios se hacen en la mesa. Salió la nueva H2O Naranchelo. Riquísima y con el gas justo. Perfecta para las comidas. Llegó. ¡Guau! 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 La otra cara de la telefonía móvil. Pedí tu chip. Recarga 30 pesos en tu celular para tener un combo semana con internet. 3000 SMS y 25 minutos en cuan.com.ar. Con Personal Empresas, compra un LG Optimus L7 a 1799 pesos más impuestos y llévate otro equipo de regalo. Un buen negocio para que sigas haciendo negocios. Personal. Cada empresa es un mundo. Vario del 30 del 11 del 2013 al 31 del 12 del 2013. Es solo para clientes con quit. Más información en personal.com.ar. ¿Mamá? ¿Papá Noel sabe cocinar? Sí, amor. Debe ser muy buen cocinero. ¡Qué bueno! Entonces le voy a mandar mi carta y muchas gelmans. Así puede cocinar y llevar comida a quienes más lo necesitan. En esta Navidad vos también podés dar lo mejor. Gelmans te invita a apoyar la Cruzada Solidaria de Fundación Sí. ¿Te querés sumar? Vení a cocinar con nosotros o descubrí más formas de ayudar en facebook.com barra Gelmans Argentina. Juntos podemos cambiar la Navidad de quienes más lo necesitan. Todos los lunes y martes con 365 Plus tenés un 15% de descuento en Carrefour. ¿Todavía no la tenés? Pedila. Llama al 0810-333-0365 o ingresá a www.365.com.ar. Suscribite a Clarín y tenela. 365 Plus, un plus de beneficios todos los días. Beneficios no combinable niña acumulable, consta, promoción, beneficios y descuentos. Información sobre localidades habilitadas para la suplición, beneficios, condiciones locales adheridos. Ingresá en www.365.com.ar. En Manantiales, somos locos. Sí, locos por festejar la Navidad y el Año Nuevo. Torres de Manantiales, Mar del Plata. 5, 4, 3, 2, 4, 4, 4, 4, 4. Esta es la canción que me lanzó la fama. Me acuerdo cuando la escribí. Me vino la inspiración comiendo unas Rex con quesito untable, un poquito de tomate. Mmm, juitazo. Las galletitas Rex son únicas. Preparalas como más te gusten. Como dormiste, despertás. Cámbiate el mejor colchón. Quiero, quiero, es el mejor colchón. Experimentá esa exquisita contradicción de quedar lleno pidiendo vacío. Disfrutá de las comidas con Vagoepat, el digestivo hepatoprotector con componentes de origen natural. Vagoepat y todo bien. Durante diciembre, llévate los nuevos smartphones de personal a mitad de precio. Y a mensajear, gente, que para recibir, primero hay que enviar. Y era eso. Los dejo escuchar este juitazo. Este mom, por favor. Personal. Cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar ¿Sabés a dónde tenés que ir? A YPF Boxes. Porque además de hacer el cambio de aceite con el avión, el lubricante recomendado por Poye, te llevas una increíble remera de realo. Encontra tu YPF Boxes más cercano en YPF.com.ar. YPF Boxes. Un lugar único para tu auto. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando. Metro y medio. Estás escuchando. Metro y medio. Espacio publicitario. Apurate. Llega más rápido a Bridgestone. Ahora sí, podés ponerme a tu auto Bridgestone, la marca número uno del mundo. Acercate ya a los centros de servicios Bridgestone adheridos y llévatelos con un 20% de descuento y en 12 cuotas sin interés. Empezá el año con Bridgestone, el neumático número uno del mundo. Descuento valioso entre el 29 de 2014. Consulta bases y condiciones en www.bridgestone.com.ar. Durante diciembre, llévate los nuevos smartphones de personal a mitad de precio y a mensajear, gente, que para recibir, primero hay que enviar. Y era eso. Los dejo escuchar este hitazo. Este, mon, por favor. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta bases y condiciones en www.personal.com.ar. Como dormiste, despertás. Cambiate el mejor colchón. Quiero, quiero hacer mejor colchón. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor post-venta y un amplio stop, Solo Deportes. Viajando por el mundo, descubrí glaciares, montañas, desiertos, selvas, cascadas y playas. Viajando por nuestro país, también. Con hoteles despegar.com, subí a tu churro, le pones primero y recorrí a Argentina. Aprovechá estas ofertas increíbles para escaparte en auto. Hotel Mar del Plata, tres estrellas, desde 163 pesos por persona en base doble. Solo Deportes.com, hotel en Mendoza, tres estrellas, desde 165 pesos por persona en base doble. Solo Deportes.com, hotel en Rosario, cuatro estrellas, desde 271 pesos por persona en base doble. Solo Deportes.com, recorre el país con hoteles Deportes.com, el mejor precio para tu hotel. Soy Fabio Serpa. Puedo aceptar que pase un GPS volando o un DVD, pero no que te lo regalen en esta promo. Llévate tu Goodyear con Visa en 12 cuotas sin interés. Además hay miles de regalos, DVDs, GPSs y mucho más. Goodyear, kilómetros de historias, kilómetros de regalos. Hildas podrán elegir muchas cosas, pero una cerveza especial solo la elige un gordo con chorizo. Somos especialistas y sabemos que Imperial es la cerveza para hacer que tu momento sea auténticamente especial. Todos los martes, Imperial presenta gordos con chorizo en metro y medio. Imperial, cerveza especial premium argentina. Beber con moderación prohibido su venta a menores de 18 años. ¿Querés viajar? Turismodecuba.info Cuba es auténtico. Llegó. La otra cara de la telefonía móvil. Pedí tu chip, recarga 30 pesos en tu celular para tener un combo semana con internet. 3.000 SMS y 25 minutos en cuan.com.ar. 3.000 pesos menos en la compra de tu notebook Bango Max o Ultrabook Bango Cero con tercera generación de procesadores Intel Cori. No es una oferta, es un regalo. Promoción válida en comercios adheridos de Argentina del 1 del 12 al 31 del 12 de 2013 o hasta votar stock de 3.000 unidades, lo que ocurra primero. No somos nadie. Diputado electo Felipe Solá por el Frente Renovador. ¿De qué hablamos cuando hablamos de democratizar las fuerzas de seguridad, las policías provinciales? Yo cambiaría la palabra democratizar por la palabra profesionalizar. La policía debe estar lo mejor paga posible, no voy a decir bien paga, pues lo realista en este país lo mejor paga posible. Debe tener un escalafón claro y tener un buen equipamiento. Tiene que tener asuntos internos en manos de abogados civiles totalmente independientes de la policía. Y sí dependientes de la gestión en buena medida. Y una conducción civil, es decir, un ministro de seguridad y un equipo de profesionales de seguridad civiles que sean la verdadera conducción. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky, de lunes a viernes, de 6 a 10, metro 951, sonido urbano. Epa, epa, con epataljina me siento bien. Epataljina. Ahora tenés una solución práctica y confiable para perder peso. Delivery Cormillot. Viendas a domicilio. Bajá de peso disfrutando riquísimas comidas gourmets. No tenés que cocinar y contás con todo el apoyo del staff del Dr. Cormillot. Ingresá ahora en www.deliverycormillot.com o llamá al 0810-345-3354 y comenzá a perder peso comiendo rico y sano. Te lo traje para que mires los amortiguadores. Uy, tenés uno perdiendo aceite. Hay que cambiarlos. ¿Y si no los cambio? Vas a gastar mal los neumáticos, podés perder el control en un volantazo. Es un peligro. Te termina saliendo más caro. Mmm, cámbialo ya. Que el mecánico controle tus amortiguadores. Es el consejo de la campaña Conciencia Vial Sax. Vuelve la experiencia 900. Elegí dos amigos para compartir el viaje de sus vidas. Pueden bucear en Hawái, hacer un safari en África o conocer los mejores bares de Nueva York. Busca el código detrás de cada botella y entra en viajacon900.com.ar. Además podés ganarte uno de los 10 iPads. Disfruta la experiencia 900. Promoción sin obligación de compra. Vaya para mayores de 18 años entre el 15 de octubre de 2013 y el 31 de enero de 2014, inclusive en todo el territorio de la República Argentina. Es que hay una lección entre Hawái, Sudáfrica y Nueva York. Pueden bucear en www.vijacone800.com.ar. Pueden bucear en moderación. Prohibida su vida para mayores de 18 años. Conocé dónde nace la primavera. Ibero Raíz Madre. Plantas de interior, exterior y mucho más. Todo para tu jardín. En RaízMadre.com. José Cuba 3688. Raíz Madre. Hogares naturales. Amor, ¿al final cuántos somos para Nochebuena? A ver, vienen los primos de Formosa, los abuelos de Rosario, Miguel con los Mellis, Julián con su nueva mujer, mis hermanos, tu prima, Marcela con sus cinco chicos, los del segundo B, mi jefe y la señora, los muchachos con sus señoras, el gasista y creo que no me faltó nadie, ¿no, amor? ¿Amor? Esta Navidad, no importa cuántos son, con tus tarjetas del Banco Ciudad, todos tienen regalo. Entérate más entrando en bancocidal.com.ar o llamando al 0800-22-2400. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. ¿Viste, Juan? El nuevo bono YPF Plus, además del interés, te da un plus por el aumento de la producción de YPF. ¿En serio? Ya estaba bueno el bono, pero con esto le pusieron la cereza al postre. Hoy mismo voy a invertir. El nuevo bono YPF Plus paga un 19% anual más un plus por incremento en el volumen de producción de YPF. Aumenta un punto de tasa de interés por cada punto de incremento de la producción de YPF. Compralo directamente en tu banco, por teléfono o por internet. Tenés tiempo hasta el 19 de diciembre. Para más información, llama desde tu celular al asterisco 973 o entra a YPF.com.ar. Bono YPF Plus. Producimos más. Ganás más. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando. Metro y medio. Estás escuchando. Metro y medio. Espacio publicitario. Basta. Basta. Basta de todo. Basta de todo. Ella es actriz, es modelo, es conductora de televisión. Lola Becerra con nosotros fuerte el aplauso. Lola es todo. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué estás haciendo? Yo de hecho estoy escribiendo un libro para el Mundial. ¿Un libro? ¿Y libro de qué? ¿De fútbol? ¿Del Mundial? Habla de todo. Habla del maracanazo. Después este... ¿Y qué contás del maracanazo? No me acuerdo. Es como lo de las ElectroStar, ¿no? Es un playback. Vos te sacas una foto con una lapicera y hay otro que escribe atrás. En realidad lo escribe. Mi tío, que es brasilero. Mi mamá y yo. Lo escribimos los tres. Basta de todo. Matías Martín. Javito. Diego Ripoll. Lunes a viernes. De catorce a dieciocho. Basta. 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 Basta de todo. Metro noventa y cinco uno. Sonido urbano. ¿Sabes a dónde tenés que ir? A YPF Boxes. Porque además de hacer el cambio de aceite con el avión, el lubricante recomendado por Porsche, te llevas una increíble remera de reales. Encontra tu YPF Boxes más cercano en YPF.com.ar. YPF Boxes. Un lugar único para tu auto. El mejor precio para tu viaje. El soy Fabio Serpa. No pienso ser abducido por esta promo. A mí no me enganchan. Llévate tu Goodyear con Visa en doce cuotas sin interés. Además hay miles de regalos, DVDs, GPSs y mucho más. Goodyear. Kilómetros de historias, kilómetros de regalos. Pedir un aumento, llamar un taxi a la madrugada o querer salir con la hija de tu jefe. Las grandes decisiones empiezan con una segunda opinión. Todos los miércoles, la comunidad Movistar se pone en contacto con perros de la calle. Porque cuando nos juntamos, tomamos mejores decisiones. Movistar. Compartida. La vida es más. Movistar.com.ar. Barra comunidad. ¿Sabías que entre todos tiramos el equivalente a catorce estadios de fútbol de basura por año? Lo bueno es que si las separamos, podemos reducirla a la mitad. Con un pequeño cambio en cada uno, podemos cambiar el futuro de todos. Sumate vos también. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Como dormiste, despertás. Cámbiate el mejor colchón. Quiero, quieras el mejor colchón. Más de dos millones de personas lo vieron en vivo en su última gira. Zoé, la banda más importante del rock en español en el mundo. Lanzas un nuevo trabajo, un programa todo. Incluye el single 10 a él. Zoé, ya a la venta. Incluye tiendas digitales y las que me das universal. Durante diciembre, llévate los nuevos smartphones de personal a mitad de precio. Y a mensajear, gente. Que para recibir, primero hay que enviar. Y era eso. Los dejo escuchar este gitazo. Este bomb, por favor. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta bases y condiciones en www.personal.com.ar El cielo puede dejar de ser oscuro. Está tu marca en las nubes con Skylight. El láser verde más potente de Argentina. Seguinos en facebook.com barra láser y eventos oficial. Y enterate de todas las novedades. Conocé además nuestro nuevo láser full color. Con mayor potencia y mejores efectos. Entra a www.laseriventos.com.ar Y deja de sorprender. Prepaguero, ¿todavía sin smartphone? Venía claro y llévate el tuyo por 12 cuotas de 59 pesos. Para que puedas navegar en internet por un peso por día. Whatsappé, googleé, frecuqué, tuiteé y todo lo que quieras por solo un peso por día. Sin paquetes ni complicaciones. Prepaguero, pa' que respeten. Claro con tarjeta, rinde más. Financiación y condiciones en claro.com.ar Rálido del 1 de diciembre de 2013 al 31 de diciembre de 2013 en la Argentina MX Argentina Sociedad Anónima. Avenida de Mayo 878 Cava. El Ford Kinetic Summer Attraction. Llegó a los bosques de Cariló. En un espacio de 800 metros cuadrados. Ubicado en la intersección de Cerezo y Divisadero. Podrás disfrutar de los principales exponentes del Kinetic Detail y probar la potencia, robustez, tecnología, diseño y versatilidad de todos los productos globales de Ford. Reserva tu lugar para hacer los test drives de Ford y participar de sorteos semanales. Podés ganar un Apple TV o un iPod Touch por Kinetic Summer Attraction. Seguirlo en vivo, solo por Metro 95.1 Radio Oficial. Hola, ¿entiendas? Seguro medio caliente porque la tele que compraste ayer, hoy la viste a mitad de precio. ¿Querés reírte un poco? Escucha esta risa. Dante, ¿te podés arreglar eso? Contagiémonos de esta gente. Sebena, vivamos con frescura. Mamá, ¿papá Noel sabe cocinar? Sí, amor. Debe ser muy buen cocinero. ¡Qué bueno! Entonces le voy a mandar mi carta y muchas Gelmans. Así podés cocinar y llevar comida a quienes más lo necesitan. En esta Navidad, vos también podés dar lo mejor. Gelmans te invita a apoyar la Cruzada Solidaria de Fundación Sí. ¿Te querés sumar? Vení a cocinar con nosotros o descubrí más formas de ayudar en facebook.com barra Gelmans Argentina. Juntos, podemos cambiar la Navidad de quienes más lo necesitan. ¿Viste, Juan? El nuevo bono YPF Plus, además del interés, te da un plus por el aumento de la producción de YPF. ¿En serio? Ya estaba bueno el bono, pero con esto le pusieron la cereza al postre. Hoy mismo voy a invertir. El nuevo bono YPF Plus paga un 19% anual más un plus por incremento en el volumen de producción de YPF. Aumenta un punto de tasa de interés por cada punto de incremento de la producción de YPF. Compralo directamente en tu banco, por teléfono o por internet. Tenés tiempo hasta el 19 de diciembre. Para más información, llama desde tu celular al asterisco 973 o entra a YPF.com.ar. Bono YPF Plus. Producimos más. Ganás más. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando. Metro y medio. Estás escuchando. Metro y medio. Espacio publicitario. En minutos de 21 a 23. Dos horas de radio y vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Santuzzi. Yumi Gauto. Musicaliza. Esa es la visita. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1 Sonido Urbano. Por más de treinta años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, el mejor postventa y unán que está. Solo Deportes. Ensalada Waldorf. Matambre. Carrera de cerdo. Lo que queda de las fiestas, juntalo y ponelo adentro de una torticina de Fargo, cerrale y listo. Con torticina Fargo, todo se aprovecha. Apurate, llega más rápido a Bridgestone. Ahora sí, podés ponerme a tu auto Bridgestone, la marca número uno del mundo. Acercate ya a los centros de servicios Bridgestone adheridos y llévatelos con un veinte por ciento de descuento y en doce cuotas sin interés. Empezá el año con Bridgestone, el neumático número uno del mundo. Descuento valioso del terreno de enero dos y catorce, consultas y condiciones en www.bridgestone.com.ar Mi vieja se escapó a las cataratas, me pide guía, le mando plata, desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca, hay Pago Fácil por todo el país. En Pago Fácil, además de pagar tus facturas y recargar tu celular, podés enviar y recibir dinero dentro del país. Es simple y llegan minutos. Hacelo fácil. Consulta locales habilitados en www.pagofacil.com.ar o descargate la aplicación en tu celular. Pago Fácil, estamos cerca. Y ahora también, encontrá a Pago Fácil en los locales que refuro habilitados. Tiene la libertad de cabalgar una buena milanesa a caballo. Disfrutá de las comidas con Vago Epat, el digestivo hepatoprotector con componentes de origen natural. Vago Epat y todo bien. Cruz, cruz, círculo, triángulo, triángulo, círculo, cuadrado, círculo, cruz, cruz, triángulo, 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 cuadrado. Triángulo, círculo, cuadrado, cuadrado, círculo, triángulo, triángulo, círculo, cruz. El día llegó. Es momento que empiece la revolución. PlayStation 4. Llegó la revolución del Estado Play. Entra a vivia.playstation.com y sé parte de la revolución. Conseguir en Sony Stores y comercios autorizados. PlayStation 4. Vivi en Estado Play. Para acompañar tus mejores noches. Para hacer parte de las mejores historias. Para que la disfrutes en las mejores fiestas. Llegó Quilmes Night. Una cerveza con un toque más de alcohol. Quilmes Night. Hecha para la noche. Quilmes. El sabor del encuentro. Beber con moderación previo a su venta a menores de 18 años. Llegó. ¡Quilmes Night! La otra cara de la telefonía móvil. Pedí tu chica en cuam.com.ar Buenas, para hacerte un pedido. Si estoy antojo, pero no sé de qué. ¿Qué tenés? Ay, qué rico. Pescado puede ser. Lo que pasa es que después me quedo con hambre. ¿Carne tenés? No, mejor no me estoy haciendo vegetal. No me había olvidado. ¿Pasta? No, esa salsa no me gusta. No me lees el menú. ¿Me lo podés contar? No, pero ¿qué tenés? ¿5.000 platos? Pero si tenés algo que me gusta y yo no sé que vos lo tenés... Pedí por pedidoya.com.ar o descargá las aplicaciones para iPhone y Android y elegí entre más de 1.600 restaurantes. Pedido Ya. La mejor forma de pedir comida. Escuela Motivarte. Cursos de fotografía. Motivarte.com Pepsi y 7up presentan su nuevo envase retornable de 2 litros. Una botella con la que podés ahorrar y reciclar al mismo tiempo. Es fácil. La devolvés vacía, nosotros nos la llevamos, pero en vez de lavarla, la reciclamos. Y todos los días una botella nueva en tu mesa. Nueva Pepsi y 7up 2 litros retornable. Vos ahorrás, juntos reciclamos y tu botella siempre nueva. Que el mecánico controle tus amortiguadores. Es el consejo de la campaña Conciencia Vial Saks. Durante diciembre, llévate los nuevos smartphones de personal a mitad de precio. Y a mensajear, gente, que para recibir, primero hay que enviar. Y era eso. Los dejo escuchar este hitazo. Este mom, por favor. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta bases y condiciones en www.personal.com.ar Ya se encuentra abierta la inscripción a la Universidad de Palermo. Otra forma de estudiar diseño. Te invitamos a conocernos en www.palermo.el La comunidad Movistar está de festejo y en el mes de las fiestas no vas a parar de mensajear. Con Movistar Prepago te regalamos un pack de mil SMS por día durante diciembre. Sí, como escuchaste, te lo regalamos. Es gratis. Pedilo en movistar.com.ar barra comunidad. Hay un millón de packs para vos. Movistar, compartida. La vida es más. Más información en www.movistar.com.ar barra comunidad. Llegó la nueva botella de Pepsi 7-Up 2 litros retornable. Disfrutala. Devolvá tu envase vacío. Llévate uno nuevo y ahorrá. Como dormiste, despertás. Cámbiate el mejor colchón. Quiero, quiero hacer mejor colchón. ¿Viste, Juan? El nuevo bono YPF Plus, además del interés, te da un plus por el aumento de la producción de YPF. ¿En serio? Ya estaba bueno el bono, pero con esto le pusieron la cereza al postre. Hoy mismo voy a invertir. El nuevo bono YPF Plus paga un 19% anual más un plus por incremento en el volumen de producción de YPF. Aumenta un punto de tasa de interés por cada punto de incremento de la producción de YPF. Compralo directamente en tu banco, por teléfono o por internet. Tenés tiempo hasta el 19 de diciembre. Para más información, llama desde tu celular al asterisco 973 o entra a YPF.com.ar. Bono YPF Plus. Producimos más. Ganás más. Epa, Epa. Con Epataljina me siento bien. Epataljina. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando. Metro y medio. Epa.